Martín le dio miedo a los caballos ¿Qué fue lo que le di? No, 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 Martín Martín no quiere meter el caballo Martín le dio miedo No, yo igual Yo no me la tengo a la mía porque es media sonsa Vino la gente de Foro para comprar el caballo Le quería comprar el caballo, 33 millones ¿Me vas a cansar de grabar y voy a tener que pagar coste? El rubio estaba desmayando No me lees para tu recu... 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 Okay, get it... Y a mí a mí a mí No me lees para tu recu... Llegaa... Corte de... no va a salir dale hija de puta dale dale ese es el pinto ese es el pinto ese es el pinto